So, hoy vamos a aprender sobre melismas y vibratos, que significa adornos vocales. Usted va a embellecer su canción, va a embellecer su nota. Un riff and run es más practicada como con los afroamericanos. Ellos que hacen las curvas de arriba y para abajo y suben y bajan. Y todos lo pueden hacer, pero con práctica. Todos lo pueden hacer, pero con práctica. Lo primero que nos ayuda a cómo hacer un melisma o un riff and run en inglés es cómo desarrollar su oído y afinación a la nota. Así que aquí estamos en... Todos acá. Entonces, un melisma, un vibrato, un riff and run en inglés sería un... Como que va para arriba y para abajo, como un vibrato, como una curva. Entonces, eso significa como embellecer la canción con riffs and runs o melismas. Ok, su primero tiene que desarrollar su oído y saber qué nota es. Ya lo hicimos. Hello, Mr. Cyrus. Y lo segundo sería delinear la nota. Delinear la nota, shape your key. Si usted quiere hacer como... Tiene que ir despacio, delinearlo, como cuando se delinea uno aquí el LED del maquillaje aquí, el párpado, y uno le hace así en el ojo. Entonces, así lo mismo, delineando la canción. Oh, 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 oh. Y entonces ya ir slow, ir lento, no ir rápido como cuando escuchamos la voz de alguien en YouTube, a Kristen DeClario, a Lily Goodman y hace una voz bien hermosa. y no lo podemos hacer en ese en ese segundo pero con práctica si repítanlo con tarareos si ustedes quieren fluyan y también no es bueno imitar como por ejemplo escuchando a christine clave o a quien sea no es bueno imitar pero si tenemos que aprender saber que estamos aprendiendo y como más podemos aprender sino con ellas que son maestras profesionales de canto así que no es bueno imitar al cantante pero si es bueno escuchar para aprender para que nos añade a nuestros mismos a nuestro cantar y ya lo otro sería es cantar para expresar no cantar para impresionar porque a veces a veces pasa pero se pierde la esencia de cantar con fluidez en el espíritu me entienden así que eso es lo que quería pasar el día de hoy como hacer el vibrato melisma adornos vocales y entonces vamos a continuar con con una práctica que vamos a hacer vamos a hacer o 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 i i o o Esto es una vez más. Vamos a hacerlos todos juntos y después los divido en armonía. Una, dos y tres. Vamos subiendo. Otra vez. Ok, entonces aquí es Alicia, Miss Iris, en... En el cuello. Ustedes van a hacer una armonía y usted, mi papá, y usted van a quedarse bajas. O sea, van a estar en... Eso es usted, usted... Háganlo. Entonces, ustedes tres... Entonces subimos y bajamos y ustedes tres van a estar en armonía, eso es lo que están así, y ustedes se quedan bajo, y ustedes tres, uno, dos, tres, así, ahora ustedes solos, sin perder su tono, una, dos y tres, así mero, ahora se van a juntar ustedes dos con Alicia o you come this with them, y usted puede llegar con librada y su amada esposa, HENAAA! Ok, entonces estábamos en que ustedes van a hacer la baja normal, como siguen la voz principal, como cuando yo canto, y le van para abajo, so suben, y bajan, y ustedes, ok, una vez más ustedes, ok, ahora sí me ayudan todos juntos, una, dos y, una, dos y tres, una, dos y tres, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, Alfredo Le cante Es como una armonía que no es una nota como ellos Como que se está un poco desviando, pero no fuera del beijarril Entonces, continuamos Muy bien, ahora ustedes Ok, ahora todos juntos, una, dos y Ok, muy bien Hay alguien que está haciendo otra armonía I think it's Samy Cyrus Pero está bien porque eso me dice que está haciendo armonía That you're actually doing armonía So that's good Ok, continuemos a hacer una melodía Ok, entonces vamos a hacer Puedo cantar en armonía Ok, escuchar primero Puedo cantar en armonía Ok, ustedes se quedan igual Ustedes cuatro son los cuatro fantásticos Ustedes son los que están dirigiendo en este momento Puedo cantar en armonía ¿Ya? Ok, ustedes Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía Pues un poco más antes Pero en armonía No, 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 no No va a ser Puedo cantar en armonía Tienes como Como un tirado Ajá Tienes como un tirado Sí Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía En el tiempo Puedo cantar en armonía Ok, ahora ustedes se quedan solos Puedo cantar en armonía Ok, ahora todos juntos Una, dos y tres Puedo cantar en armonía Una vez más Una vez más Puedo cantar en armonía Una vez más Siempre acordémonos del tiempo Ok, una vez más Todos juntos Puedo cantar en armonía Una vez más Puedo cantar en armonía Ok, ustedes tres Vayan un poco más alto Puedo cantar en armonía Más alto en volumen Ajá Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía Una vez más Puedo cantar en armonía No, 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 no No, no It's Puedo cantar Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía No, no, no Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía It seems like it's high Se siente como que está alto Pero no es No es No está alto Está chaparrito Ok, una vez más Todos juntos Tiene que ser con todo su... Toda la comida que comieran Y ustedes no tanto, ustedes tienen que estar como... Ok, este es un pedazo de dulce Puedo cantar en armonía Ahora ustedes van a cambiar de nota Entonces ustedes van a dirigir la canción Y ustedes van a hacer armonía So... Puedo cantar en armonía Normal, relajados Y acá... Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía Una vez más Puedo cantar en armonía Ok, todos juntos Una, dos y... Puedo cantar en armonía Puedo cantar en armonía Muy bien Para terminar Ya van a ser las siete y media Vamos a hacer la canción actual Ok, vamos a hacer la canción para mañana Que es el coro ¡Oh, oh, oh, oh! Mi Dios nunca falló ¡Oh, oh, oh! La historia sí contaré Oh, yo sé que fue así Oh, la historia sí contaré ¿Alguien puede decirme cómo canté ahorita? Muy encendrado ¡Oh, es que todo! ¿Estabas en tono? ¿No estabas dirigiendo, no? Estabas en armonía Se me fue el tono de dirigir y entré en armonía No, no, encarnación Ok, vamos a ver si sale el nombre de Jesús Ok Oh, mi Dios nunca falló Oh, la historia sí contaré Oh, yo sé que fue así Oh, la historia sí contaré Así va la letra Antes de entrar, quiero... Quiero decirles que esta... Oh, mi Dios nunca falló Ok, eso, lo que canté No tiene vibrato, no tiene melisma No tiene riffs and runs Que estaba hablando desde el principio Esto sí tiene vibrato y melisma Y adornos vocales Y embellece la canción Y todo así Oh, mi Dios nunca falló Oh, la historia sí contaré Oh, yo sé que fue así Entonces, esa es la comparación Eso es el... ¿Cómo se dice? Las curvas del océano, por decir Las olas del océano Oh, 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 oh Y el otro Ahora, ustedes van a hacer Una armonía, todos juntos Y yo voy a hacer la... La que dirige Soy yo me quedan Y ustedes van a cantar Lo más bajo Entonces, van a decir Me salí de tono Pero así es Ok, a ver si nos sale a todos Oh, 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 oh Mi Dios nunca falló Oh, 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 oh Yo sé que es así Oh, 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 oh Tarararara Oh, 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 oh La historia sí contaré Voy a cantar esta canción por último Y tres personas que hagan una diferente armonía Lo que les salga, no tiene que ser lo que yo diga Ok, así que yo voy a seguir tocando Y usted puede entrar con su armonía Y ya cuando usted acabe Puede entrar la otra persona O si quieren todos, está bien Ok, yo no me voy a parar, ok Oh, 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 oh Tarararara Oh, 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 oh Esto les contaré Oh, 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 oh Yo sé que fue así Oh, oh, oh Estoy sin contaré Oh, oh, oh Mi Dios nunca falló Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Estoy sin contaré Oh, oh, oh Yo sé que fue así Oh, oh, oh La historia sí contaré Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mi Dios nunca falló Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La historia sí contaré Ok, eso es bueno Dense un aplauso Tal vez se me escapó uno Pero estoy segura que todos hicieron armonía So, dense un aplauso Y una vez más para terminar Hoy puedo cantar en armonía Hoy puedo cantar en armonía Alguien haga algo diferente Hoy puedo cantar en armonía Una vez más Hoy puedo cantar en armonía Good, good, everybody Thank you, thank you Good, good, good Gracias por ver el video.